Hola, buenas tardes, buenas noches, estimados colegas de Cosas Grandes. Hoy, el tema de hoy es algo muy, muy corriente, muy al tema de lo que está pasando hoy mismo. Te digo que muchas de estas estrategias, bueno, son lo que justo experimenté en la campaña de cómo escribir un libro, entonces está probado, yo lo intenté, lo testé y todo, entonces no es cosas de teoría que estoy leyendo, estudiando en otro lugar. Y te digo que muchas de estas cosas son bastante frescas y nuevas, y yo sé por qué estoy en un mastermind con 10 colegas en la industria y nadie está haciendo esto en el mercado español como yo lo veo. Más cerca era Brendan Burchard con el lanzamiento de Paulo Coelha y tampoco no hizo todo en los pasos que estamos haciendo acá y él tiene grandes listas y invirtió mucho dinero haciendo todo. Y estoy hablando de una estrategia que se puede hacer con casi nada de inversión. Herramientas gratis, sí invertí un poco en anuncios, pero te voy a mostrar, no era mucho, 10, 20, 30 dólares en diferentes posts, pero no era miles de dólares de tráfico y nada por el estilo. Y tampoco utilicé tanto mi lista, mandé dos o tres signos a mi lista y lo que se inscribieron, perfecto, lo que no se inscribieron, lo dejé tranquilo. Y entonces toda esta estrategia es bastante nueva y te quiero compartir esto porque yo pienso que esta es la forma ideal que tú puedes lanzar tus iniciativas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo están todos? Dejamos saludarte y si estás aquí, por favor, mandame un chat. ¿Me están escuchando bien? Porque estoy aquí solo. No hay nadie que me para si no me escuchan. Escribe, por favor, dime. Y si, ok, hola, sí, perfecto, Iris, Iris, que está en mi nuevo equipo de autores exitosos por todo el mundo que vamos a crear. Luz Nelly, otra persona, Valeria, que está por entrar, te estoy dejando la puerta abierta solo para ti. William, también, Juan Carlos, oh, está todo mi equipo aquí, María Dolores, Sandra, Raquel, ok, wow, ok, mi nuevo groupies. Sí, ok, bueno, genial. Y esto es una mezcla para todos. Los que están en la Universidad de Negocios Web Acelerado, puedes utilizar esto en todas las campañas que tú tienes. Puedes hasta ahora, desde cero, lanzar algo nuevo usando esta estrategia. Si estás en Planeta Mastermind, vas a ver que también los Masterminds están en el centro de todo esto. Entonces, es bueno que te pones atención de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo. Porque, de vuelta, Masterminds para mí está justo en el medio de todo esto. Ok, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Y si estás aquí por un rato, sabes que todo el 2000, la mayoría de 2012 y 2013 estamos hablando del Marketing Integral. Que se trata de, o comienza, en muchos casos, con un Mastermind, a donde conoces tus colegas ideales o tu cliente ideal. Con el Marketing Mastermind de turismo, esto es justo lo que se trataba. Lanzamos un Mastermind en una ciudad y alrededor de ese Mastermind la estrategia se forma. Y ponemos el Marketing Integral, que es una combinación de sitios web, Facebook, YouTube y las otras redes sociales también. A donde podemos hacer cosas como escribir un artículo, ponerlo en el post, hacer posts en Facebook acerca de ese artículo, crear videos en YouTube. Y el propósito acá es que los temas son integrales, que lo que estás haciendo en diferentes partes del Internet pegan, están en conciertos, están en sinergia. No estás haciendo posts para hacer posts. Uy, tengo que hacer dos posts en Facebook por día. Mentira. Tienes que tener un tema que puede fluir, que la gente te puede conocer. Y más o menos saben lo que está pasando en tu mundo, en tu onda, con lo que estás compartiendo con el mundo. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, sí, el sitio web, el Facebook, desarrollando artículos, creando videos, diciendo todo y todo, es un poco de trabajo. Nada es instantáneo. Pero lo que voy a compartir hoy es ajustando esa estrategia un poco. Y lo estoy llamando tu marketing lanzamiento, porque es justo como yo lo utilicé para lanzar algo. Y ahora en el medio, en el costado, ahí es Google Hangouts, que es parte de Google+. Y tengo que confesar que yo no estaba poniendo mucha atención a Google+, porque yo vi Facebook como la gran herramienta que me puede dar muchos beneficios, como una red social, que podía poner mini sitios, webs ahí adentro, puedo captivar listas de ahí adentro, puedo hacer posts, puedo tener tráfico bastante gratis, y hasta no tan costoso, en muchos casos, como hice en este caso. Y YouTube también se evolucionó tanto, y estoy poniendo mucha atención en Facebook y YouTube este año. De repente, esta cosa Hangouts se pareció, lo pensé estudiar, miré lo que están haciendo mucha gente, casi todo en el mercado inglés, hasta ahí está nuevo, pero vi algunos lanzamientos y cosas con Hangouts, y eso es lo que me despertó. Vi algunas cosas, algunos movimientos en el mercado español también, no mucho, pero algunos que lo están comenzando a utilizar. Pero vi algo muy interesante, vi algo bastante interesante, y eso es lo que quiero hablar hoy, es la integración de estos componentes. Y lo puedes usar en cualquier aspecto. Los autores que están entrando ahora, va a ser central esta estrategia de todo lo que te voy a mostrar. ¿Y por qué? Porque no te voy a... y tú no quieres que te enseñe todas las cosas que están en la universidad. Tú no quieres saber todo, cómo usar los diferentes temas y los plugins, y lanzando esto, y haciendo todas estas cosas, y creyendo listas. Vas a tener que ser componentes de eso, y vamos a dedicar bastante tiempo enseñándote cómo tú puedes contratar para hacer esas cosas sin gastar una fortuna, pero que debes conocer bastante de qué se trata, para que puedes, con inteligencia, contratar a alguien que te apoya. Y obviamente, haz las cosas que te gusta hacer. Y si estás en la universidad, genial, entonces tienes acceso a cómo hacer casi todo de esto, y voy a agregar esta parte de Hangouts. Todo lo que estoy haciendo con Hangouts, para la gente que está en la universidad, y no entraron a los autores Mastermind, voy a poner estos videos e instrucciones en el lugar de Planeta Webinario, porque para mí el Hangouts es un estilo de entrevista, un estilo de webinario, y Masterminds, ¿ok? Entonces, quiero que todos saben, también en Planeta Mastermind, voy a poner algunos tips en cómo usar Hangouts para Masterminds, y voy a focar solo en eso, no toda la estrategia completa. Pero el punto es, no importa cuál puerta tú estás entrando, no te quiero ahogar con muchas cosas, te quiero dar la dirección más simple posible para cumplir lo que tú tienes que hacer, porque estamos en la era de grandes distracciones, y es muy difícil hoy en día concentrarse. Y por esa razón, este marketing es tan importante, porque el objetivo aquí es hacer algo bastante único, bastante diferente, encontrando tus clientes ideales a donde ellos ya están, la gente ya está acostumbrada a lanzamientos clásicos, cuando ellos ven que lo mandas a una página que tiene cuatro videos que se desarrolla cada dos o tres días, ya saben que es un lanzamiento, resisten, no quieren gastar más dinero, no quieren hacer todas esas cosas, entonces tienes que romper un poco, ¿no?, el patrón, tienes que cambiar las cosas un poco, y fluir para que la gente pueda tener bastante tiempo para, por lo menos, entender lo que tú estás haciendo, y no bloquearte desde el principio. Y eso es mucho lo que hace esta estrategia, te apoya mucho en ese sentido. Ok. Vamos a revisar rápidamente los pasos del lanzamiento de cómo escribir un libro, coach.com. ¿Qué hicimos? Me parece que es como tres semanas, no sé, hicimos un seminario web acá, en el, en los seminarios web de jueves para la universidad, anunciando el gran idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tuvimos una idea, eso todo que era, era una idea, no tenía sitio web, me parece que compré los dominios la noche antes del seminario web y ya. Ok. ¿Qué hicimos? Comencé con los hangouts. Es la primera cosa que hice. Y, ¿qué hice? Mandé una lista, un email, sí, tengo una lista, entonces mandé un email a la gente que estaban en mi lista, diciendo que si eres un autor, te quiero entrevistar. Eso es todo. Y no elegí la gente que entraron, entraron y casi lo puse en ese orden que entraron. Sí, alguna gente de vuelta y ahí que no puede este día, no puede en ese día, alguna gente hicieron un compromiso, pues no podían llegar o tenía problemas con el internet, lo que sea, cosas así pasan, pero no era un gran dolor de cabeza, la verdad que lo disfruté, el proceso, y usé hangouts, y hangouts es gratis. Antes yo siempre decía, ah, si vas a hacer entrevistas, yo recomiendo GoToWebinar y GoToMeeting, porque es la cosa que tiene, yo tengo siete años de experiencia con eso, es lo más estable, no usas estas herramientas gratuitas que tienen muchos anuncios por todas las partes, eso no es tan ideal. Y no estaba cerrado, hay otras tecnologías que están avanzando bastante, Skype, por ejemplo, para entrevistas es excelente, y la verdad que no entiendo dónde está Skype hoy. Yo compré Skype Premium, lo que sea, que me parece que eran 99 dólares por año, no sé si todavía lo estoy pagando cada año, no me acuerdo, pero me parece que eso te deja compartir tu pantalla con hasta 10 personas, y compartiendo pantallas es importante, hasta con los masterminds. Pero en mi experiencia hasta ahora, cuando comparto mi pantalla, mi pantalla no es tan eficiente, con el ancho banda, o banda ancho, no sé cómo se dice, pero no era tan eficiente, y no es ideal. Muchas veces hasta conto con dos personas, y si quiero compartir mi pantalla y revisar una presentación o algo, voy a GoToMeeting, porque me dio mi damas, y si no tenemos un ancho banda perfecto, es mucho más eficiente con ese recurso, ¿ok? Pero mi experiencia con hangouts era bastante buena. Hay peligros, hay cosas que tienen que preocuparte, o ten atento, pero más que todo era una experiencia muy, muy buena, y vamos a hablar mucho más de eso. Entonces comencé con los hangouts. Entrevisté, no me acuerdo, 12 personas en total, incluyendo Richelli y Francisco Llanes, dos de la gente que está en mi masterminds, pero había más gente en mi masterminds. Pablo Mendoza, él hace también que escribieron libros, pero no quería hacer entrevistas con gente que tú ya conoces, o autores famosos. La verdad que me encantó eligiendo el que venga, el que contestó mi encuesta, y en ese orden, y me sorprendió, y me puse muy alegre escuchando todos los casos, y conociendo a esta gente nuevo, y naturalmente, el universo lo presentó así, había gente que eran doctores, que eran jubiliados, o que era de la ley de atracción, o que eran empresarios, y naturalmente había una mezcla de gente, y era mejor que no eran toda la gente que tú conoces, porque si no, la paradigma, solamente hay gente que son expertos en marketing, y esto y lo otro, y puede escribir libros, y lo que sea. Entonces, queremos romper todos esos paradigmas, escribiendo libros es para todos, este hangout, sin hablar nada tanto de mi curso, no hablamos de lo que vamos a hacer hasta el final, un poco, sí, que vamos a formar masterminds, cuando anuncié la gran idea, ahí presenté, que vamos a hacer un equipo, tenemos algunos principios del curso, que mencionamos durante todo esto, pero no era una gran promoción del curso, realmente, programé el canal de YouTube, y YouTube tiene muchas cosas nuevas, que yo utilicé, y te voy a compartir todo eso también, pero hay un estilo nuevo, que está disponible en tu canal de YouTube, no utiliza los gráficos en el costado, y todo eso, es un estilo completamente nuevo, es limpio, me encanta, y es mucho más porodoso, y te da muchas herramientas, para el marketing, vamos a hablar un poco más de eso, también estoy muy ocupado ahora, grabando muchos videos, explicando todos esos detalles, ok, entonces, acá en los seminarios web, quiero compartir estrategia, no te preocupes, si no entro en cada detalle, cómo hacerlo, porque esos son los videos que vas a ver, que estoy bastante lleno, grabando videos de 5 y 7 minutos, por aquí, por allí, para explicar todos estos detalles, ok, después, ¿qué hacemos? comenzamos con posts en Facebook, y lo que están en la universidad, ya sabes las reglas, un post que básicamente es 404 pixels de ancho, y si es perfecto, es 400 por 400, entonces es una caja, que ocupe esa caja entera de Facebook, nada, nada, tan lujoso, nada, Facebook no te deja promocionar el post, y si tiene muchas palabras, tiene que ser menos de 20% de tu gráfico, palabras, eso es una regla más o menos nuevo, entonces es casi todo una foto, y pongo algunas palabras arriba, haz click aquí, seminario web el sábado, haz click aquí, eso es todo, no era nada súper complicado, y no usé nadie para que me apoye con los diseños, lo hice todo yo en PowerPoint, no quiere decir que si tú tienes acceso, o tú sabes cómo hacer diseños, que no puedes hacer posts que son bastante lindo, y más profesional, que genial, pero acuérdate, Facebook es una red social, y se trata de gente compartiendo fotos más que todos, entonces quiere poner fotos ahí, que puede captivar la atención, no tiene que ser algo súper profesional, o un diseño como un sitio web, tiene que mostrar personalidad, más que todo más, y después que hicimos promocionamos los posts, esto quiere decir que si tú tienes más de 400 me gustas en tu página, no tu perfil, tu página Facebook, tu perfil también te deja promocionar, pero mucho menos, pero en esa página de Facebook, llegamos a mil suscriptores en la primera semana, ahora estamos a casi llegando a 4 mil suscriptores en menos de un mes, y si estamos promocionando posts en las primeras semanas para me gustas, pero después paramos eso, y lo demás era casi todo viral, y con estos posts que la gente está pasando uno al otro, se convirtió en eso, entonces cuando llegas, no sé las reglas exactamente, pero cuando llegas a mil me gustas, me parece que te deja promocionar un post hasta 10 dólares, me parece, ahora que estamos a 3 mil, me deja promocionarlo hasta 30 dólares, entonces no estamos hablando de una fortuna de inversión, pero con 10 aquí, 20 ahí, 30 ahí, y no todos los posts, algunos, los importantes, tenemos un sitio web, un seminario web este sábado, promocionamos, a lo mejor ese gaste 30 dólares, pero llega a 12 mil o 16 mil personas, porque tus amigos y tus amigos de tus amigos, ahora voy a hablar de esto más detalle en la universidad, en la parte que hablamos más profundamente en Facebook, pero también no abuses de eso, porque la gente que no te conoce, no quieren cosas que son obviamente promociones de productos, porque Facebook todavía es un red social, y si se convierte en un mercado de anuncios, no es lo ideal, y la gente se puede, y si es una cosa que dice, vendiendo algo, y eso es obviamente una venta de algo tuyo, hasta la gente se puede enojar un poco, y dice, ¿quién sos tú? ¿y por qué está todo en mi mural? y te pueden dejar mensajes malos en tu post, entonces no abuses de esto, pero obviamente si estoy invitando gente a un seminario web gratuito, de cómo escribir un libro, me parece que fluye, no es algo 50% rebajo, mi curso de cómo ganar un millón de dólares en dos horas, entonces ten cuidado, ten cuidado con todo lo que digo, y date cuenta que todavía es una red social, y no choques con la onda, ¿ok? y después que hicimos, un seminario web de lanzamiento, y vamos a hablar más de esto, pero yo solamente mandé dos o tres e-mails a mi lista, lo que se escribieron en esa página de Facebook, siguieron recibiendo mensajes, lo que no se escribieron, ah, los dos o tres también eran para mandarlo a YouTube, para ver las entrevistas, y después había formas que ellos se podían motivar en Facebook para inscribirse, pero no era un lanzamiento típico que lo mando a una página que no se puede ir al otro lado, sin dejar tu e-mail, que te fuerza a hacer esto, lo otro, no era nada agresivo de marketing, era algo muy así, fluyendo con todo, rompiendo los patrones de lo que la gente está acostumbrado, y más posts en Facebook después del seminario web, diciendo, acá está la grabación, y lo mandamos a YouTube, ni siquiera lo mandé a una página, hasta después, hasta estos últimos días, lo mandé a una página a un sitio web, pero bastante diferente, ¿no te parece? Después quiero abrir tu micro y quiero escuchar tus opiniones, y si estás acá hoy, porque compraste el curso, quizás te parece un poco extraño que estoy compartiendo con todo el mundo todas las cosas que te hice para traer a ti en este curso, pero eso es lo que se trata esto, el marketing no es nada malo, y si estás haciendo algo que realmente te apasiona, que está conectado a propósito, que sientes que estás dando un servicio bueno, no es nada malo, y hasta estoy muy orgulloso del grupo que está aquí hoy, y que está en este taller, que vamos a hacer juntos, y es un compromiso, alto compromiso de los dos lados, mi mundo justo se llenó de masterminds en los próximos tres meses, y estoy muy orgulloso de eso, pero entonces eso es lo que hacemos acá en la universidad, comparto lo que me fue bien, comparto lo que no me fue tan bien, hablo las líneas y escucho de situaciones de cada persona, y eso es lo que se trata, y tú sos parte, lo que sos nuevo, sos parte de la universidad, solamente tienes una sección de esta cosa de autor, y en el futuro vamos a hablar como la otra gente en la universidad, son la gente que quizás te puede apoyar cuando tú necesitas un poco de ayuda aquí o allí, alguna gente que son nuevos que te quieren apoyar hasta gratuitamente, y otra gente que ya están listos, preparados, que están cobrando para sus servicios, hasta yo utilicé Roger Rodas, que está en la universidad aquí, para lanzar mi sitio web acá, entonces vas a ver que hay muchas oportunidades, mucha sinergia entre esta gran familia, ¿ok? Después, ¿qué hacemos? Cerramos la promoción, que me parece que va a ser hoy, tengo que hablar con César, estoy tan ocupado que no hable con él, pero ya tenemos todos los grupos que necesitamos, no te preocupes si hablé contigo, y estás esperando algo, lo que sea, pero a lo mejor tenemos una o dos personas más que vamos a dejar entrar, porque ahora viene el ejercicio de organizando los masterminds, y puede ser, y esto puede ser, que si, me parece que todo va a fluir, que vamos a encontrar horarios para todos, pero si, y si al final hay una o dos personas que absolutamente no podemos encontrar un horario que es bueno para ellos, tenemos que dar una devolución, porque el mastermind es un mastermind, tiene que estar ahí, no es algo que puedes ver la grabación, entonces no es una buena inversión en tu parte si no puedes encontrar el horario, pero ese es un trabajo que va a tardar algunas semanas y lo vamos a terminar, entonces ten paciencia, pero para todos que están organizando masterminds, esa es la parte un poco más complicada, organizando los horarios para que todos puedan comprometerse a ese tiempo, ¿ok? Este es todo, este es el lanzamiento que hicimos, y acá está la página de YouTube, el nuevo formato, que puedes elegir, no tienes que cambiarte esto inmediatamente, pero puedes elegir, este es el video trailer que la gente ve cuando no se inscriben, para explicar de qué es este canal, y después puse ahí un botón que la gente cuando ven esto puede hacer click, para inscribirse en, ser un suscriptor para seguir este canal, y fue bastante bien, la verdad que esto tiene no sé cuántos, algunas semanas no veo las estatísticas aquí de cuánta gente se inscribieron, acá dice, mira, 7.207 reproducciones, y tengo 118 suscriptores, no malo, por tres semanas, parece bastante bueno, y acá están todas las, y acá están las listas, yo creo, en lista de reproducciones, acá ves que dice lista de reproducción, y puedo crear listas, que se trata de una tema, en este caso eran las entrevistas, pero también puse un video que es del marketing para actores, y puse una colección de videos, con un tema que unen todos esos videos, y la verdad que esto es excelente para marketing, puedes pensar como si, tú tienes tu negocio, tu libro, que tú no puedes colectar videos así, que ni siquiera tiene que ser gran producción, puede ser entrevista con otra gente, y es una colección así, y el gran secreto es porque, y ya hablé de esto en el seminario web, pero porque Google es el padre de YouTube, y Hangouts, no es coincidencia que hoy en día, me parece que ayer yo hice una busca, en cómo escribir un libro en YouTube, y tenía ya 6 videos en la página 1, y como 8 en página 2, y estoy poco a poco subiendo la escalera, y los primeros, los videos que están en primera posición, tienen 70 mil reproducciones, y tienen años de edad, no es tan fácil, y tengo una página, como 8 videos en frente de mí, que son así, súper fuerte, pero poco a poco, estoy, no con un video, pero con 12 videos, estoy poco a poco, tomando una muy buena posición, a un resultado que tiene más de 70 mil videos, de resultados, cuando tú dices, cómo escribir un libro, que solamente, esa es mi palabra clave principal, y toda esta parte de marketing, lo que también todos van a aprender, y eso es parte muy importante, entonces, esto es genial, como este nuevo aspecto, aquí, este encabazado, también, voy a hablar de eso, pero no gasté 5 dólares, en creando un encabazado, que no es el mejor del mundo, hay mucha gente que son, y si sos un diseñor acá, y lo que sea, quizás, preciso tu ayuda, pero no paré, yo seguí, hicimos las cosas súper rápido, y subí, hice todas estas cosas, no paré para, para tomar mucho tiempo, y si esto es perfecto, lo otro es perfecto, la verdad que marchamos, marchamos, y todo fluyó de ese punto, entonces, vamos a revisar, las herramientas de marketing, en este caso, un canal de YouTube, gratis, y si hay nuevo formato, y todo eso, que yo aprendí, lo aprendí mirando, y mirando los videos, y siguiendo los pasos, no compré ningún curso, para cómo programar, hasta compré cursos de marketing, con YouTube, estoy mirando, como todos los diferentes gurús, están haciéndolo, pero nadie, tenía este tema cubierto, porque justo cambió, hace no sé, me parece que hace un mes, entonces era todo nuevo, el nuevo formato, del canal de YouTube, puse un poco de atención, en mi cuenta de Google+, porque te digo la verdad, no estaba haciendo nada, con mi cuenta de Google+, antes, aprendí Hangouts On Air, que es en inglés, como llaman el Hangout, cuando lo, On Air, es cuando tú estás en televisión, o radio, dice, ok, you're on Air, que sí, que estás vivo, que estás en el aire, y Hangouts On Air, que sí, cuando tú transmites tu Hangout, por YouTube en vivo, acuérdate, tú puedes tener un Hangout, que es privado, que eso es justo lo que vamos a utilizar, en los masterminds, no lo estoy publicando por YouTube, para que toda la gente lo puedan ver, es privado, solamente la gente que invito, está ahí, ok, y no te preocupes, ya estoy, ya estoy en video 3, estoy, estoy haciendo un series de videos, que cubre todo lo que estoy aplicando hoy, de Google+, y Hangouts, y todo eso, entonces, ya pronto vas a tener todo esto listo, para poder seguir mis pasos, ok, una página de Facebook, yo tengo la página de, de cómo escribir un libro coach, que justo lanzamos, y también tengo mi página, mi página de Planeta Mastermind, que también lo utilicé, ¿por qué? Porque, esto es un taller que utiliza masterminds, entonces, no es que lo forcee, en mi otra página, entonces, utilicé eso, y también Cesar, tenía su página de Facebook, que también tenía cerca de 10 mil, seguidores, me gustas, y utilizamos esas 3 páginas, más que todo, y pues, como te dije, el diseño, que usamos, yo miré algunas fotos, lo bajé de un sitio, que compro las fotos, para un dólar cada uno, lo que sea, y lo puse en una carpeta, lo mandé a un diseñor, en Fiber, y por 5 dólares, me lo puse todo junto, y ya está, ahora de vuelta, no estoy orgulloso del diseño, no pienso que es el mejor diseño, en el mundo, es solamente que estaba apurado, estaba, no quería esperar, que todo era perfecto, hice todo en semanas, así de rápido, entonces, el punto es eso, y a lo mejor es mejor tomar acción, y ir por delante, que pasar mucho tiempo, diciendo, pero esto no me gusta, este color voy a cambiar, y esto no sé, y, ay, no tengo el dinero ahora, para hacer esto, a lo mejor voy a esperar otro mes más, después que vendo mi auto, después que hago eso, te digo, es más, tienes más beneficios, corriendo por delante, y, a lo mejor las cosas, no son perfectos, vas a hacer algunos errores, gran cosa, lo que vas a aprender y avanzar, es mucho mejor, mucho más beneficio, que cualquier cosa, que, que puedes beneficiar, por esperar, y si, lancé un sitio web, y sabes que, eso donde, Daniel estaba muy ocupado, con otros proyectos, que es mi webmaster principal, y, y Roger Rodas, que está acá en la universidad, que apoya mucha gente, en la universidad, y ahora está, más y más ocupado, instaló WordPress, hizo todo eso por mí, y, y vas a ver, hace un excelente trabajo, y, y también, muy eficiente, todo está fluyendo, y, y un par de, ni siquiera, un día, lo hizo, una noche, el segundo día, lo tenía todo listo, para comenzar, haciendo cosas, yo no, yo no, yo que puedo hacerlo, pero no, hasta me olvido, porque no, está tanto tiempo, que no lo hago, pero sé cómo hacerlo, no es difícil, instalando WordPress, pero es más fácil, dejar que, que gente, que, que lo saben hacer, con sus ojos cerrados, que lo hagan, y también usé, y utilicé mi portátil, no usé ninguna cámara extra, mi Sony, ni todo lo que tengo, toda la herramienta, en mi portátil, con el micro, que tengo un micro barato acá, que uso, para grabar las cosas, y la cámara que está acá, en mi portátil, y ya, ninguna herramienta, exótico, o costoso, ahora, para un poco de contraste, herramientas de marketing clásico, y no estoy hablando clásico, de hace 100 años, estoy hablando clásico, de hace dos meses, estoy hablando clásico, de lo que los demás, de los gurus, expertos, lo que sea, en el mercado, están haciendo, y de vuelta, no estoy así, hablando de mi ego, siendo, yo, este era un experimento, no sabía cómo iba a salir, ¿ok? Y estoy compartiendo esto, obviamente, porque me gustan los resultados, ¿ok? no tenía una página de venta, ¿tuviste una página de venta? te voy a mostrar, te voy a mostrar lo que, lo que por accidente era mi página de venta, que era el post que hizo en mi blog hace dos días, pero no tuve página de venta, todavía no tengo página de venta, no, aunque tengo una grande lista, no utilicé mi lista, tanto, mandé a ellos, los videos de las entrevistas, y sin ninguna cosa, forzándolo, que se inscriben aquí, para recibir el curso gratuito, de esto y lo otro, no hizo nada de esas tácticas, lo dije, te gusta, cuando fueron a Facebook, sí, para inscribirse para el seminario web, la única cosa, a donde yo tenía gente inscribiéndose, y los videos de YouTube, tenían el lance, que me parece que fue de vuelta a Facebook, o algo así, para inscribirse al seminario web, pero no era ninguna cosa forzada, ni una cosa típica de un lanzamiento, no usé GoToWebinar, solamente al final, cuando hice mi seminario web al final, y eso solamente porque, haciendo lo que estoy haciendo ahora, con presentaciones, GoToWebinar todavía es más limpio, aunque te voy a mostrar, cómo hacer depositivas con Hangouts, pero para ahora, la pantalla grande, y lo que estoy haciendo ahora, GoToWebinar, es más limpio, pero, ¿vale 500 dólares por mes, para tener algo más limpio? Quizás no, ¿ok? Entonces, estoy abriendo la puerta, de mucho potencial acá, y vamos a entrar a esto, mucho más profundo, ok, no tenía un infoproducto, estaba vendiendo, ¿qué? Un series de seminarios web, que voy a hacer con Cesar, y él ya sabía su parte, él escribió un libro, de los 50 pasos, para escribir un libro, y yo sabía mi parte, que era el marketing, y sí, estudiando un poco más, la cosa de Amazon, la cosa específica de autor, pero, pero no tenía un infoproducto listo, era algo que tenemos que desarrollar, y lo digo eso, no estoy escondiendo nada, va a ser, yo estoy seguro, que va a ser uno de los mejores productos, en mi carrera, porque tengo tanto pasión y amor por esto, y Cesar también, pero no tenía un infoproducto listo, y una página de venta, entonces todos los paradigmas, que tú piensas, que por qué tú no puedes, quizás no existen, ¿ok? Y tampoco no tenía un ejército de afiliados, promocionando esto, a propósito, quería lanzar un par de masterminds, para tener la experiencia, y hacerlo todo más y mejor, y fue lanzado en el futuro, con un ejército de afiliados, pero, pero lo hice todo así, en un par de semanas, y no pregunté a nadie, que me ayuda, que promociona esto, con nosotros, ¿ok? Tampoco no utilicé un equipo de webmasters, como te dije, Roger me apoyó, hablando WordPress, y ya, Google Hangouts, Facebook, los posts, lo hice con mi PowerPoint, todo era así, homegrown, hecho en casa, entonces, aunque tengo acceso, a expertos que me apoyan, con muchas diferentes cosas, no utilicé tanto de eso, y no era meses y meses, de preparación, y te digo, como Luis Eduardo Barón, está lanzando algo, que va a ser súper, él siempre hace cosas, de alta calidad, pero él sabía ya, en enero, que en abril, iba a tener un lanzamiento, entonces, se puede imaginar, toda la preparación, que él hizo, por eso, hace un gran, gran, productos, que él lanza cosas, con mucha credibilidad, y todo, pero el punto es, que yo hice todo esto, en un par de semanas, entonces, hay algo ahí, hay algo acá, para que, para que tenemos que tomar nota, y tampoco no, invertí miles de dólares, para este lanzamiento, que típicamente, con, usando el equipo, de vídeos profesionales, y cartas de ventas, y esto, y lo otro, y sitio de membresía, y creando un infoproducto, y fácilmente, preparando un lanzamiento grande, es miles de dólares, de inversión, y no sé, con todos los posts, que hicimos, a lo mejor, gastamos 200 dólares, en posts, no sé, la verdad, que ni siquiera, lo sumé, porque César, también, invirtió, en los posts, en su página, pero vamos a sumir, todo eso, y, pero estoy seguro, que no era mucho dinero, en total, ok, entonces, ¿qué pasó? Después del seminario web, ok, ahora debo mandarle, una página de venta, ¿no? Con el botón, que sale, que dice, compra aquí, y todo eso, no, lo mandé a YouTube, completamente diferente, que cualquier cosa, típico, lo mandé a YouTube, y aquí, saqué esta foto hoy, 630 reproducciones, entonces, quiere decir, que yo no lo mandé, a toda mi lista, lo mandé a, a la gente, que está registrado, en la lista, de cómo escribir, un libro coach, y ya, nadie más, no molesté a nadie más, la gente, que estaba interesado, en esto, recibieron más de esto, y, y, espero que, que si le interesaba, podían ver esta presentación, y ahí, en la presentación, digo, puedes ir a esta página, para hacer la compra, y ya, pero no, no, lo hice en estilo así, de marketing clásico, y no estoy diciendo, que ese otro estilo, ya no sirve, no es verdad, pero quería romper un poco, la patrón, y lo hice todo rápido, sin sitio web, sin todas estas cosas, y, y quiero inspirarte a ti, que también esto es posible, para ti, ¿ok? Y, después, llegamos aquí, este es, eh, un post que hice, en el blog, que instaló Roger, este es el blog, y ves ahí, que tiene un lugar, que te puedes inscribir, ni siquiera estoy, eh, dando un gran obsequio, como, como digo, que tú debes hacer, solamente digo, regítate aquí, te, te, te damos, te vamos a mandar cosas gratis, ni siquiera tenemos todo listo todavía, hay videos, invitaciones para eventos vivos, ya está, no tenemos, no tenía nada formal, listo, planeado, eh, y ahí es donde estoy creciendo mi lista, para este, para este grupo, pero esta historia, si no lo viste, te, te recomiendo que lo veas, porque, la verdad que algo me inspiró en esto, y la verdad era un sueño que tuve el lunes, y tú sabes, los sueños muchas veces no te acuerdas exactamente lo que pasó, y pues pasó esto, lo pasó, yo sabía que era algo que me impactó, había un dragón, y había muchas nubes, eh, y era algo que, que me impactó emocionalmente, me desperté a las cinco y media de la mañana, comencé a escribir, y, y, y cuando, pensó, salió el sol, estaba mirando afuera, estaba lleno de nubes, la nublinia, que, que Lima, Perú también es, es famoso por eso, también San Francisco, a donde, eh, inicié mi viaje, también es así, que a veces entraban tantas nubes, que ni siquiera podía ver el puente, que estaba afuera de mi ventana, y era justo una mañana así, y escribí esta historia, y la verdad que me impactó, y mucha gente también, de vuelta, no la mandé a toda mi lista, quizás la voy a mandar este domingo, después que está todo cerrado, porque ni siquiera la voy a usar para vender, eh, pero así, en el PD, de esta, esta historia que escribí, yo puse, que eran pocos cupos, y era verdad, y ya está, y como seis personas compraron, en las últimas 24 horas, y, y pienso que eran, eh, inspirados por esta historia, pero esto es lo más cerca, que yo llegué a escribir una, una página de venta, y era un artículo de, de 500 palabras quizás, y si quieres verlo, verlo, eh, quizás te puede inspirar, en como escribieron, librocoach.com, y pues abrimos la línea, la gente que lo, le dieron, gracias por todos tus comentarios, y, y quiero saber de ti, pero, la verdad que, era muy sincero, y algo, eh, que para mí, como te dije, me impactó bastante fuerte, ok, los beneficios, de este estilo, nuevo, eh, renegade, no sé cómo se dice en español, de, de marketing, el enfoque, en tu cliente ideal, ¿qué hice? No hablé de mí, no hablé de mi curso, no hablé de, de los, de la gran experiencia, de César, Leo Marcus, que, que publicó 400 libros, y lo que sea, y todo eso, no habla, un poco mezclado, en las entrevistas, hablamos de, by the way, lo que somos nosotros, pero no era el enfoque, el enfoque era, en, no mi cliente, porque no tenía clientes, no tenían, el curso lanzado todavía, mi cliente ideal, invité a gente, que estaban en el mercado, que yo quería, servir, y lo hice, entrevistas, y qué pasó, cuando hice mi seminario web, de repente tenía, fotos de, y si no te elegí, también, Martín, también tu foto, era muy, en oscuro, entonces no lo puse, porque estabas en la sombra, eh, pero la verdad que quería elegir, gente distinta, acá hay un doctor, acá hay ley de atracción, acá hay, quería elegir, rápidamente, eh, situaciones, Maritza Bell, que, 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 que tenía su, su historia, que era perazosa, que no sabía el idioma, y que no sabía escribir, y que, que tuvo mucho éxito, lanzando dos libros, en francés y español, esta semana, te felicito, si estás aquí, que también está entrando el Mastermind, entonces, uff, qué grupo vamos a tener, ok, enfoque en tu cliente ideal, no en ti, no en tu producto, me encantó este estilo, y, por accidente, tenía testimoniales, antes de las ventas, ¿cómo hago, cómo es posible eso? Bueno, porque no estaba, testimoniales, ah, sí, el curso de, de Philly Sesser, era tan bueno, convirtió en mi mundo, y bla, 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 no, era, historias de gente, que escribieron su libro, y, y los desafíos que pasaron, y, y era su historia, pero de repente tenía algo para compartir, y que, que esta es la gente que estoy sirviendo, este es el mundo que yo puedo ser mejor, esto como mi solución puede mejorar las situaciones que ellos pasaron, puede ver que esto es bastante fuerte, para, para, para tu caso, tráfico viral, pasó en YouTube, la gente que están invitando, mira esta entrevista, mira esto, lo que sea, de repente, no estaba pagando para tráfico en Facebook, en YouTube, y tuviste las reproducciones en dos semanas, cómo creció, y 113 suscriptores, ahora sí, utilicé los, los, los tácticas, que yo también compartí en otros seminarios web, de poniendo anuncios gratuitos, las notas que salen en los videos, suscríbete aquí, si te gusta esto, ni siquiera terminé con todo eso, porque hay mucho más que tengo que hacer, yo utilicé estas tácticas en YouTube, y en Facebook, promocioné los posts, que automáticamente, muestran esos posts, a los amigos de tus amigos, entonces, el tráfico se hizo viral, bastante rápido, el SEO, que es Search Engine Optimization, en inglés, que se trata de, los algoritmos, que usan Google, y YouTube, y todo lo demás, para encontrar, videos, o resultados, muy relevantes, de lo que tú estás buscando, ya te mostré, lo que pasó con YouTube, estoy en las primeras tres páginas, mis videos, que son dos semanas, de edad, y poco a poco, estoy dominando, los resultados, que yo quiero tener, y en Google, hay más de 10 mil buscas por mes, en cómo escribir un libro, exacto, quiere decir, que no tiene nada más, nada menos, cómo escribir un libro, y hay como una lista, de 15 frases, que yo estoy estudiando, para automatizar todo esto, pero este estilo, que te estoy compartiendo, es naturalmente, ideal para SEO, súper rápido, mira lo que hicimos, en tres semanas, desde cero, de tres semanas, entonces, esto es súper rápido, comparado a, a mis colegas, que pueden invertir, meses y meses, y meses, preparando un lanzamiento, no quiero decir, que eso es malo, y quizás ellos tienen, cuando ellos tienen, su lanzamiento clásico, con todos los afiliados, promocionándolo, los ingresos son mucho más, aunque tienen que compartirlo, con mucha gente, pero, pero el punto es esto, que tienes algo, muy, muy enfocado, la gente que está entrando, este taller, vas a ver, te voy a presentar, en el futuro, vas a ver los hangouts, y todo lo que estamos haciendo, pero, qué pasión, qué enfoque, no hay nadie aquí, que está aquí, por accidente, entonces, mucho más enfocado, y vas a ver en un segundo, los resultados que yo tuve, mucho menos costoso, no gasté una fortuna, casi nada, como te dije, quizás 200 dólares, en anuncios en total, no siquiera sé, y Roger, que me pagó, me apoyó, instalando mi sitio web, que también no era un gran trabajo, era una, lo di a las 4 de la noche, la próxima mañana, ya lo tenía, estaba listo, para lanzar, y rompes el patrón, los costumbres, que la gente está acostumbrada a hacer, cuando haces algo diferente, de repente la gente, toma un poco de nota, y ese es el punto de todo esto, estamos en un mercado, tan congestionado, tan, con tantas distracciones, que tiene que ser algo un poco diferente, para que la gente tome nota, si no, no tienen tiempo, para tomar atención, a lo que tú estás haciendo, no importa lo que tú estás haciendo, tan ocupado la gente, tantas cosas pasando en su vida, la conciencia se está elevando, y la cosa, el tiempo está pasando tan rápido, cada día que me despierto, y es viernes de vuelta, me río, uy, otra semana, ¿a dónde se fue? Y no, la misma cosa en tu vida, ya sé, entonces tiene que ser una cosa distinta, diferente, para romper los patrones, ok, entonces, compartí todo esto, bastante rápido, voy a hacer todo posible, para documentar los pasos, y todo, y te voy a hablar, a dónde vamos a comenzar, en un segundo, pero quiero compartir mis resultados, para ver si esto vale la pena, mandé dos o tres emails a mi lista, hice un post en Facebook, promocioné los posts, como te dije, tenía una lista en total, de 1700 personas, ya está, yo tengo mi lista principal, de 150 mil personas, y, y, de vuelta, más que mandando un email, con, 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 directamente a YouTube, no a una página de venta, mira esta entrevista, y la gente que estaba interesado, encontraron la forma, para inscribirse, pero, no lo hice tan fácil, y, y la gente que vieron, eran súper enfocado, y, y, y dedicado a la tema, entonces, de esos 1700, a lo mejor 300, 400 era reposivo, quiere decir, que abrieron mis emails, cuando mandé los emails a esa gente, y eso es súper bueno, te digo, cuando de repente estás al 30, 40 por 100 de la gente, abriendo tus emails, es súper bueno, hoy en día, te digo, que la mayoría, de los, de los emails, están abajo de 10 por 100, 7 por 100, 5 por 100, que la gente que están abriendo tus emails, porque, por, por, a lo mejor porque están cansados de mí, pero a lo mejor por, todas las razones que estoy hablando, en general, que hay tantas distracciones, que la gente, mira mi Gmail, mi Gmail tiene casi 140 mil emails sin abrir, entonces, yo estoy en la misma categoría, no estoy haciendo, eh, nada diferente, eh, pero mira, 300, 400 personas, tú viste, 630 gente vieron el video, ¿no? Eso con toda la, la, la gente que estaba en la lista, a lo mejor un poco más, y la parte viral, entonces, no estamos hablando de una gran lista de gente, 88 personas estaban en vivo en mi seminario web de lanzamiento, eso es todo, eh, era un sábado, y no sé, y también, no todos, yo miro los emails y los abres, no abrieron su email a tiempo, entonces no llegaron, los demás vieron la grabación, pero había 24 compras ese primer fin de semana, 27 por 100 conversión, no sé si tú sabes, pero si tú escribes una página de venta, y tú manejas bastante tráfico a esa página de venta, y convierte un porcentaje de conversión, quiere decir que de cada 100 personas que visita tu página, una persona compra, es un gran éxito, la mayoría de las páginas de venta tienen menos de un porcentaje de conversión, y si llegas a 2 o 3 por 100, es, uff, qué página de venta excelente, y hay páginas de venta que llegan a 5 por 100 o algo así, que son súper exitosos, 27 por 100 es otro mundo, es otro mundo, ahora no estoy hablando de grandes números, estoy hablando de 80, de 300, 400 personas, 88 personas en vivo, pues 24 compras, pero estamos hablando de un mercado hoy que cambió, que tú tienes que filtrar tu lista, tú tienes que filtrar el Facebook y todo, para encontrar la gente que está tan apasionada en tu tema, y esa gente va a ser súper importante, y esas son las gente que tú quieres que compra, porque son las gente que va a hacer una diferencia en su vida, y entonces es ganar, ganar, de todas formas, y a lo mejor vamos a terminar con 40 compras, que no era la intención, y a lo mejor va a ser menos de eso, quiere decir que vamos a tener 4, quizás 5 masterminds, y no estoy diciendo forma mala, porque no era mi intención, realmente no era mi intención vender tanto masterminds, y tenemos que hacer un compromiso, y de repente voy a estar haciendo, porque yo voy a visitar esto con César, y César no es un facilitador, entonces es un compromiso, no es algo que, no es un infoproducto que se bajan por el internet, y yo voy a la playa, ¿no? Como antes. No, también no es verdad, porque casi todos mis productos y servicios, aprendí como engancharme, y conseguir los beneficios de conociendo mi audiencia. Ok, un grupo con súper alta energía, y vas a conocer a todos, hay muchos que están en la sala aquí hoy, si quieres hablar, pero vas a ver, porque voy a postear, vamos a hacer hangouts, vamos a hacer todas estas cosas, vas a conocer a esta gente, y vas a ver que es otro mundo, es un placer manejar 4 masterminds, no va a ser, uff, no puedo creer, esta semana de vuelta con los masterminds, la verdad que yo voy a aprender un montón, estoy seguro que voy a aprender un montón, y vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a seguir lo que tú debes hacer. Mira tu Google+, este es el nuevo formato del perfil, te da una foto súper grande, esto es de 2020 por 11.92, el tamaño, entonces por eso elegí este, que yo estoy en pelenque, con una roca grande atrás de mí, porque tenía el espacio para hacerlo, entonces te recomiendo que también encuentre una foto impactante, te da tu foto de perfil ahí en la esquina, y elige algo grande, algo lindo, que puede inspirar a la gente, pero encuentra tu Google+, porque te digo, yo estaba en la misma escuela, no di mucha atención o amor a mi Google+, y de repente el mundo cambió para mí, entonces te recomiendo que miras esto. Google Hangouts, acá cuando tuvimos nuestra conferencia de emergencia, anunciando que íbamos a hacer más de dos masterminds, que realmente era así, yo no miré las ventas el domingo, y después lunes a la mañana, vi que tuvimos 24, y algo, uff, tenemos que hacer más de dos masterminds, y comprometimos que íbamos a hacer cuatro, entonces tuvimos hasta 10 personas acá, ves la gente de abajo, y automáticamente el que habla, domina la pantalla de arriba, no era nada que yo tenía que hacer, es tan natural como estar en una mesa, con esta gente sentado, y la verdad que es algo muy, muy bueno, y como te dije, ya estoy haciendo los videos, y lo voy a postear, hasta tarde, mañana, quizás lo más tarde, acerca Google Plus, y YouTube, y lo principio de Hangouts, y esto va a crecer, pero, pero quiero que te metas en esto, entonces, vamos a terminar con esto, vamos a abrir las líneas según la gente, tus próximos pasos, dale un poco amor a tu Google Plus, ok, si no sabes Google Plus, ya voy a tener unos videos, iniciales que te lanzan, pero no esperes a mí tampoco, haz una busca en Google, y vas a ver PDFs, y muchos artículos, que te dicen, cómo hacer cosas con tu Google Plus, pero yo voy a hacer lo posible, para hacer tus videos, y subirte, date una mano, pero estas son cosas que, es de Google, vamos, si haces una busca, vas a contar un montón de cosas, acerca Google, aprende Google Hangouts, y también, estoy en video dos ya, que todavía no subí, pero ya lo grabé, y voy a hacer dos o tres más, para terminar el tour completo, de Hangouts, y vas a tener todo eso, en el curso de autores, y también en, Planeta Webinarios, y también voy a hacer otra parte, en Planeta Mastermind, acerca Hangouts, para Masterminds, eso más específico, para Masterminds, y prácticalo, qué fácil es, juntarte con tus amigos, en Hangout, y decir, hey, vamos a practicar, no tienes que grabarlo todo, no tienes que ponerlo por YouTube, para todo el mundo, pero hacerlo privado, júntate con tres o cuatro amigos, y chalá, y mira cómo juega, con las herramientas, ya vas a ver, mañana vas a tener, suficientes videos, para darte el tour inicial, y Hangouts sí, era un poco más difícil, encontrar herramientas, y explicaciones, de cómo usarlo, no sé, es un poco más oculto, pero Google Plus, estoy seguro, que hay un montón de tutoriales, reconecta con tu mercado, quiere decir, cuál es tu mercado, quién son la gente, que tú sirves, reconecta con ellos, quizás te va a dar, algunas ideas, de Google Hangouts, y en la próxima diapositiva, voy a terminar, con algunas ideas para ti, y haz un plan, haz un plan, con estas nuevas ideas, que te compartí hoy, a ver si te puedes sacudir, un poco, y hacer unas cosas, ok, ideas para tus entrevistas, ok, no te quiero dejar, así con, con algo, dándote algo específico, clientes ideales, cuáles son tus clientes ideales, en mi caso, eran autores potenciales, y autores que escribieron su libro, lo tienen en su PDF, y nunca lo publicó, o autores que publicaron su libro, en Amazon, y no está vendiendo mucho, o cualquiera, a lo mejor un autor, que tiene mucho éxito, pero, autores, latinos, era mi cliente ideal, y lo entrevisté, y mi plan no fue más profundo, que eso, entonces, solicitar tu mercado, qué pasa si te pones en Facebook, estoy entrevistando, amas de casa, que quieren lanzar su propio negocio, quien está en este campo, acá está mi, llena esta encuesta, te muestro un lugar, cómo hacer encuestas gratis, con Google Docs, entonces, encuentra tu cliente ideal, entrevistalo, ok, tu competencia, lo pongo así, porque, tu competencia, es un lugar excelente, para comenzar esta estrategia, quien está en tu mercado, me encanta lo que tú estás haciendo, te puedo entrevistar, lo voy a hacer en Google Hangouts, va a estar por todo YouTube, yo tengo una lista, no tienes que mentir, no tienes que decir que tú tienes una lista súper grande, o súper pequeña, si me decís, lo voy a, yo estoy en, 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 en este mercado, me encanta, te estoy siguiendo por mucho tiempo, me voy a entrevistarte, te paso el YouTube, te lo pongo en, tú lo puedes poner en tu blog, ofreces muchas cosas, y de repente, quién sabe, cuando esa competencia, te puede apoyar en el futuro, pero la primera cosa que tú debes hacer, es que, ofrece tu servicio, sin decir, yo te hago esto, si tú me haces eso, ofrece tu servicio, vas a ver como, como, esa estrategia te va a servir, explora Amazon.com, para autores en tu nicho, mira la sección de Kindle, que son también muchos autores, que están subiendo su e-books, el mercado español, no es tan desarrollado, como el mercado inglés, y por eso tenemos este movimiento, vamos a cambiar todo eso, pero, busca gente, que, que tú puedes entrevistar, contáctalos, casi siempre tienen su nombre, búscalo en Facebook, mandalo un mensaje, encuéntralo en Google Plus, encuentra, uy, no lo sé siquiera puse esto acá, pero hay grupos, en, en, en Google Plus, en inglés, hay un montón de grupos, pero, tenemos que desarrollar un poco más en español, pero cuenta la gente que está en tu mercado, y ahí es donde tú puedes decir, hey, estoy lanzando un series de entrevistas, con gente conjunto, ¿quién quiere ir primero? acá está, llena esta encuesta, para, para ver, si yo tengo 12 horarios, uno martes a la noche, otro sábado en la mañana, y llena tu calendario, con gente interesante, para tu mercado, grandes empresarios, todos los grandes empresarios, tienen una, tienen una historia para compartir, y no tengas temor, encuentra, alguien que te motive, alguien en tu, en tu, en tu mercado, decir, hey, me encantaría, contacta su, su asistente, me encantaría, hacer una, una entrevista, y ni siquiera con que la oficina, lo que sea, lo voy a hacer por, 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 por Google Hangouts, solamente tiene que estar enfrente de su ordenador a este tiempo, y, y eso va a ser un gran mensaje, que le voy a publicar en el internet, ustedes lo pueden poner en tu sitio web, porque estoy, leí el artículo, en la revista, en el diario, de cómo ese empresario está cambiando las cosas, y hizo esto, un gran líder que él es, y lo quiero entrevistar, y, te va a sorprender, como estas puertas se van a abrir para ti, dueños de negocios, estás en local marketing, estás ofreciendo servicios de sitios web, o Facebook, o Social Media Manager, lo que sea, esto es revolucionario para eso, en lugar de tocando el timbre que todos los demás están tocando, diciendo, ay, yo puedo hacer tu sitio web, y tu Facebook, y lo que sea, que están cansados de escuchar ese mensaje, decir, ¿sabes qué? Tú tienes, tú eres un dentista, no sé a dónde, y, y, estoy haciendo entrevistas con dentistas, y me encantaría hacer una entrevista contigo en Google Hangout, y eso es algo que va a tener un sitio web, y voy a enviar mi lista, y si yo noté que tú tienes un sitio web, tú puedes poner esta entrevista ahí, porque estoy entrevistando a los líderes del mercado de Lima, Perú, ¿quién no quiere ser parte de esa series de entrevistas? De repente, tú estás ahí en la sala con ellos, esos 15 minutos antes, y los 15 minutos después, y tú estás charlando con ellos, ¿te parece que no puedes tener una amistad con esa persona? Que de repente, si tú dices, ¿sabes qué? Yo miré tu Facebook, yo quizás te puedo apoyar un poco ahí, de repente, tu venta viene de otra dimensión completamente de los demás, ¿ok? Piénsalo. Cualquier persona que tú admires, tienes una madre, un padre, un abuelo, un tío, un gran amigo, tu pareja, un hijo, comienza con lo que está alrededor de ti, encuentra una tema que te apoya para tu negocio, y comienza con estas entrevistas. Bueno, me parece que eso es todo. Sale de tu zona de confort. Tú ya lo sabes. Y si estás haciendo las cosas lo mismo, y sigues haciendo las cosas lo mismo, y no tienes resultados que te hacen contento, contenta, quizás ese es el punto de todo esto. Sacúdete un poco, haz las cosas diferentes, hay herramientas enfrente de ti que son gratuitos, que son mejor que antes, de lo que la gente está pagando miles de dólares anterior, entonces no hay más excusas. Ok, vamos a ver quién quiere hablar, quién quiere decir algo, levanta tu mano, vamos, no quiero leer, estoy muy aragán, mis ojos me duelen. ¿Quién quiere hablar? Nadie. Ok, William, gracias. Espera un segundo. Hola, William, ¿cómo estás? Buenas noches para todos los amigos, donde quiera que se encuentren. No, gustoso, aquí, recibiendo esta capacitación, este súper entrenamiento, y nuevamente, reconectándome con el sueño de escribir un libro, que lo tengo hace mucho tiempo, ya hemos hecho algunas cosas, estoy diseñando una estrategia que le llamo la espiral de transformación, he desarrollado un pergamino que les voy a regalar a todos, que se llama El Gran Manifiesto de la Alquimia para la Felicidad, y eso lo podemos encontrar en mi blog, que está en williamrosero.com, y no, pues llegaste como anillo al dedo, Phil, realmente, y muy contento, porque voy a aprender, ya aprendí un mundo de cosas, y sobre todo, el entusiasmo que me inyectas para salir de mi zona de confort. Qué bueno, repite de vuelta a tu sitio web. williamrosero.com, Qué fácil, ok, genial, mira, vamos, la verdad que yo lo estoy leyendo, tenemos este grupo privado en Facebook, lo que estoy leyendo ahí, los comentarios, los entrecambios que tenemos ahí, qué genial, y como te dije, yo estoy seguro que yo estoy en una posición para aprender un montón de cada uno acá, entonces tenemos la quimestría ideal para algo grande enfrente de nosotros, william. Seguro que sí. Entonces, tú sabes que el 20 va a ser el primer seminario web, vamos a encontrar, podemos mover el horario una hora antes o después, vamos a seguir con las encuestas para encontrar todo esto, después de las tres capacitaciones vamos a lanzar los masterminds, si tenemos un poco de tiempo, pero parece que te sientes bien y estás preparado. Sí, claro que sí, muy entusiasmado y con el ánimo de comprometerme para aprender y por supuesto ofrecer de mí también todo lo que pueda desde mi experiencia, yo soy médico con experiencia ya de aproximadamente 25 años en el campo de la medicina integrativa, y bueno, también soy coach ontológico, he incursionado hace un poco tiempo en estas dinámicas de emprendimiento online, apenas comenzando. Hey, me encanta, me parece que tenemos tres, quizás cuatro doctores entrando, incluyendo Fausto que es veterinario, que entonces tenemos una interesante mezcla de profesiones acá. Qué interesante. Ok, William, un abrazo, nos vemos en el camino. Un abrazo. Ok, me encanta. ¿Qué más? Vamos, María, María Dolores, que también está en el grupo, estimada María, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Pues yo estoy muy bien y bueno, encantada de tener esta oportunidad, que bueno, yo nada más que vi el anuncio, pues me metí enseguida, porque bueno, tengo muchas cosas, yo ya he editado libros, pero no tuve, bueno, me costó el dinero y no tuve ninguna recompensa, ¿no? Entonces, mi intención, aparte de la recompensa, es que tengo muchas cosas para dar, para explicar a la gente y es un poco, mis libros tratan un poco de crecimiento personal, con un poco de picaresca, ¿no? Y bueno, como nuestro amigo antes ha dicho, que él va a regalar también algo en su blog, yo no tengo blog, ni tengo nada específico, pero bueno, a todos los compañeros que quieran, les dejaré un email, o lo dejaré a mí, la lista que tenemos reservada, y les regalaré mi libro, ¿no? Que, bueno, se llama Porcasmo Divino, pero bueno, es un libro de crecimiento personal, donde se explica que, bueno, porque la gente va buscando tener casa, tener coche, viajar, y se preocupan muy poco de sí mismo y de la gente que lo rodea, ¿no? Lo que quiero escribir, pues bueno, pues un libro que tengo ahí, más o menos, encarrilado, que trata, pues, sobre mi vida, novelada, y contando experiencias y cómo se puede salir de muchas situaciones, otras personas se ahogan en un vaso de agua y, bueno, porque hay que levantarse, hay que ponerse las pilas y, como tú, mobilites, la zona de confort tienes que salir. Así es, y María, vas a ver cómo la cosa va a pasar súper rápido aquí, yo voy a poner un solo set a toda la gente que está en la universidad, quién quiere apoyar a estos autores, porque hay mucha gente que no quieren aprender las cosas que tú ya sabes, entonces vamos a crear una red de energía, la gente que está disponible para ayudar, algunos gratuitos, algunos por pago, depende de qué nivel están, pero vamos a hacer eso, vamos a lanzar tu sitio web rápida para que tú puedas poner tu libro así como un obsequio o por lo menos tu Facebook y también tú puedes ofrecer que la gente llegue a tu página de Facebook, te dan un me gusta y cuando sale la me gusta llegan a la página que pueden descargar tu libro, por lo menos eso, es algo rápido que podemos hacer y de vuelta, tú no tienes que aprender todas esas cosas, te voy a conseguir gente que te apoya con esas implementaciones, ¿está bien? Es que el tema es que la parte técnica pues la llevo la llevo muy mal y entonces, claro, es ya el momento que he dicho ya, ahora, ahora es el momento y nada, hay que tirarse a la piscina. Ok, bueno, ese es el punto, tú no tienes que aprender lo demás, enfócate en tu cosa, tú tienes un don, un algo para regalar este mundo y vamos a enfocar en cómo sacar eso de la mejor forma posible y también el marketing, el marketing, ¿cómo te sientes el tema que hablé hoy acerca del marketing, promoción, te hace sentir incómoda un poco? No, es que, es que ha sido todo tan fácil que ahora me doy cuenta de, bueno, de cómo lo has hecho, que lo has hecho, no nos hemos dado cuenta de que no había ni una página de televisión, ni una página de venta, ni una página de nada, hemos ido porque queríamos. Así es. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito y, bueno, Sandra y yo que fuimos, nos apoyamos uno a la otra, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer algunos hangouts de práctica, pronto te voy a contactar y llena la encuesta que estoy esperando que todos lo llenen, ¿ok? De acuerdo. Ok, María, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Luz Nelly, quizás la última porque ya pasamos del tiempo, pero Luz Nelly está justo arriba, María, y tiene una voz muy linda. Hola, Luz Nelly. Hola, Phil, muchas gracias. Tú tan divino, ¿cómo estás? Estoy muy bien, entraste en el taller, te felicito. Guau, sí, yo te dije que iba a estar, yo sabía que era para mí. ¿Y cómo te sientes? Bueno, pues, feliz, fascinada, viendo, oyendo, pues ahora, esta interesante charla, todo lo que nos contaste, yo, pues yo te conté, yo tengo una página en Facebook, y yo a veces siento que me cargo mucho tratando de meter contenido, meter cosas, no busco vender nada, sino aportar desde coaching, tips para la vida de las personas, pero pues oyéndote, yo decía, mmm, qué idea, yo alguna vez trabajé en marketing, pero pues lo hacía en el método antiguo, en empresa, contratando publicistas, todas estas cosas, y esto me parece fabuloso, fantástico, estoy muy emocionada, a mí aprender, me parece que, que el día que no aprenda algo nuevo en mi vida, no valió la pena, y estoy, me siento como si fuera mi primer día al Kindergarten, estoy feliz. Qué bueno, bueno, mira, Lucy Nelly, tenemos mucho que hacer, pero no esperes, ya arma una lista de gente que tú puedes entrevistar, ya esta semana te voy a mostrar todo lo que yo sé de Google Hangouts, y comienza a practicar con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, pero comienza esta gran herramienta, y vas a ver como de repente tú vas a estar lista para hacer el marketing tan fácil, cuando tú tienes tu libro listo, va a ser tan fácil como entrevistando clientes ideales para tu libro, o socios, que también están en tu mercado, y de repente tú tienes una lista pequeña de gente, y cuando tú lanzas en Amazon, tú tienes esa semana que tú puedes ofrecer tu libro gratuito, para los primeros tres días o siete días, si tú quieres, y de repente se llena de tus testimoniales, y de ese punto, si sigues lo demás de paso, tu libro va a estar número uno en el nicho que tú eliges, y de ahí viene el tráfico viral de todo lo demás, entonces, te estoy resumiendo la estrategia en un minuto, pero ahí es donde vamos. Muchas gracias, muchas gracias, me siento bendecida por esta oportunidad. Bueno, gracias, yo también estoy bendecido por conocer a todos ustedes. Ok, un abrazo Luz, nos vemos en el camino. Igual. Ok. Ok. Buenas tardes a todos. Realmente un placer iris. Yo estoy interesado en conseguir gente que me apoye en la parte técnica. Ok. Ya voy a hacer parte de la gran visión, es juntando a la gente de la universidad, y poniéndolo con la gente que están en autores, y así podemos apoyar uno a otro, entonces, contáctame, y ya tengo Roger, pero todos los demás que están en la universidad, que están escuchando, hay más gente que precisa de ayuda, ya sé que yo tengo que cumplir con la última parte de las certificaciones, y todo eso, pero quizás esto es el evento que va a llevar todo eso a cabo. Ok. Entonces, vamos a juntar estos dos mundos, y vas a ver que podemos hacer cosas más y mejor, y mucho más rápido que lo demás del mundo que está haciendo todo solo. Ok. Gran familia, te quiero mucho. Nos vemos. Gracias por darme tu atención por esta hora. Ok. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.